¿Qué es Eduardo Humaña Mendoza? Eduardo Humaña Mendoza sigue siendo el mejor formador de derechos humanos en Colombia. Su legado realmente es muy importante. Hizo una escuela de toda la integralidad de las cartas de derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos, la Carta de los Derechos de los Pueblos, fundamental, y la Carta del Hombre y del Ciudadano, la Carta de los Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano. Él realmente quedó, nos llevaba, como formador nos llevaba a conocer la realidad de Colombia desde los pueblos, desde las ciudades, desde las cárceles, desde los hospitales, desde toda instancia, en donde el poder violentaba a las comunidades. Y enfatizó mucho en que los oprimidos debían tener los mejores representantes, que deberían ser los mejores abogados, los mejores comunicadores sociales. Y el ejemplo clásico, claro, de esto es el trabajo que está haciendo una defensora como Berenice Seleita, o los casos que está llevando Jorge Eliezer Molano, que es realmente un continuador de la obra y del trabajo de José Eduardo. Era supremamente exigente, pero también era un hombre humano, cálido, que dejó en la juventud todo ese calor, toda esa fraternidad, el sentido de la fraternidad. Sus abrazos son inolvidables, desde luego, la calidez con la que trataba a las víctimas o a los familiares de las víctimas. He conversado con varios familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia, que en ese momento eran niños o jóvenes, y expresan que no lo pueden olvidar, que es un recuerdo inolvidable por su calidez, por su fraternidad y por su amor. Realmente era un hombre convencido de su trabajo y de la vocación que deberíamos tener como defensores de derechos humanos, y realmente ha dejado una escuela fundamental que continúa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!